Hoy la cosa se puso buena, el gozo corre por mis venas, vamos a olvidarnos de la pena, esta fiesta nadie la frena, sin parar, porque traímos bombas para afincar, y esto nadie nos lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos un gaysazón y somos la sal, porque traímos bombas para afincar, y esto nadie nos lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos gaysazón y somos la sal. Mucha sal, mucha, mucha, mucha sal, de los que hablan con la L, que ha centrado hasta el final, un creyente boricua con bombas para afincar, en medio de la tormenta gozando voy a brincar, yo. Llámate a Elena, a Orlando y a Lucas, traigo palabras que nunca caduca, al enemigo le tumbe la peluca, se queda freeze con la mano en la nuca, él sabe que esto es un asalto, suelta a mi generación y hago acerto en el asfalto, la salvación con mis manos la comparto, tengo fuego espiritual en el aposento alto y bomba, que bendice, si detona, el mundo ha tratado de quitarnos la corona, muchos viven rápido, la vida no hay Daytona, todavía hay quien por razón, porque traímos bombas para afincar, y esto nadie nos lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos un galsazón y somos la sal, porque traímos bombas para afincar, y esto nadie nos lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos galsazón y somos la sal. Que talacho mi español muy malo, I speak ingles till I get up to candado, hit the beach, I'm 40 deep with mis hermanos, ya don't understand my lingo, tu pesado. Weepa, weepa, dale, si lo tengo, power of the Lord, I keep it on me, every day is like a party, tell the drama, go away, I don't do it for approval, I just do what God say, car that cook me up a beat, I ate it in the driveway, dale, dale, live my life inside the valley, know he walking with me, get my enemies, un calé, yeah boy, they all down to Paraguay, me and Funky got together, that's a crazy pair of boys. Hoy la cosa se puso buena, el gozo corre por mis venas, vamos a olvidarnos de la pena, que esta fiesta nadie la frena, sin parar. Esto es pa'l rico, esto es pa'l pobre, pa'l que le falta, pa'l que le sobre, pa'l que lo quiera, y no lo tenga, pa'l que lo tenga, y no lo quiera, para la iglesia, pa'l cacerío, pa' los que son y los que no son de los míos, y pa' los tigres que andan en timpeta, y hasta los que andan en bicicleta. Porque traímos bombas para fincar, y esto nadie nos lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos un galsazón y somos la sal. Porque traímos bombas para fincar, y esto nadie nos lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos un galsazón y somos la sal. Música 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 Música